¡Suscríbete al canal! Me juzgan por ser sincero, porque en el amor no creo Infortunio fue mi destino, el acabo con mis sueños Yo no nací así, me volvieron así, de piedra los sentimientos Yo no nací así, me volvieron así, sin cariño y sin afecto El amor, la vida me lo arrebató El amor, se marchó y nunca volvió No me juzguen si no saben mi sufrimiento Que en mi alma solo hay penas y dolor Ya no creo en el amor, no, 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 ya no creo en el amor Ya no creo, ya no creo, ya no creo en el amor No, 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 quizás en el más allá Cuando muera, vuelva ya Con sentimiento ese requinto, Rubio Oyo ¡Suscríbete al canal! Me juzgan por ser sincero, porque en el amor no creo Infortunio fue mi destino, el acabo con mis sueños Yo no nací así, me volvieron así, de piedra los sentimientos Yo no nací así, me volvieron así, sin cariño y sin afecto El amor, la vida me lo arrebató El amor, se marchó y nunca volvió No me juzguen si no saben mi sufrimiento Que en mi alma solo hay penas y dolor Ya no creo en el amor, no, 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 ya no creo en el amor Ya no creo, ya no creo, ya no creo en el amor No, 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 quizás en el más allá Cuando muera, vuelva ya Sandro Palacios Tu canción 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 Gracias.